Bueno, hablábamos del dengue, ¿no? Con este tema de que no baja la temperatura, se supone que por debajo de los 10 grados ya esto incide en la no proliferación de los mosquitos y demás. Pero también hay otras alternativas que está buscando la ciencia para tratar de terminar, sobre todo con el Aedes aegypti. Sí, que sea el mosquito que transmite la enfermedad. Recordamos que no todos los mosquitos transmiten el dengue. Y hay una iniciativa particular, al menos llamativa, que se da en la capital de la provincia, en Santa Fe, que tiene que ver con, a ver, entre comillas, sembrar peces, es decir, generar su reproducción de manera artificial, porque aparentemente se comen las larvas o los huevitos de la Aedes aegypti. Estamos con Pablo Collins, el científico del CONICET, que nos va a explicar un poquitito cuál es esta metodología. Collins, ¿cómo está? Buen mediodía. Aquí Max y Sonia los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien Pablo. Bueno, a ver, nosotros lo presentamos de una manera simple. Danos un poco vos los argumentos científicos o explicanos más en detalle de qué se trata la iniciativa. La iniciativa en realidad es para todas las larvas de mosquitos que uno trata de controlar y más en nuestra región donde los mosquitos son tan comunes. En eso uno busca que el cultivo de estos peces se desarrolle en ambientes artificiales. Pueden ser detallados de estas. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, lo que les comentaba es que se busca que haya un control sobre las larvas y huevos de mosquitos. Para eso uno ha realizado un trabajo extensivo e intensivo de qué peces, de peces o de organismos acuáticos puedan estar consumiendo larvas de mosquitos. Es un estudio que data de muchos años. En esto uno ha observado que camarones y peces consumen una alta tasa de larvas y en este caso lo estamos proponiendo, estamos trabajando en aquellos ambientes artificiales que están muy asociados al área urbana, principalmente countries, clubes, etc. Collins, por ejemplo aquí en Rosario que tenemos el laguito del Parque Independencia que es una zona bien urbana, por ejemplo, ¿ahí se podría sembrar este tipo de peces? ¿Sería efectivo sembrarlos ahí para combatir los mosquitos? Primero lo que uno hace es una evaluación de ese ambiente si permite recibir las especies. Estas especies consumen una alta cantidad de mosquitos. Las ejemplares más pequeños, ya más de 500 larvas, consumen y ejemplares por día. Y las larvas más grandes, perdón, las ejemplares más grandes, 1.000, 1.500 larvas por día. Así que la tasa de consumo es muy alta. Una vez que uno evalúe ese laguito como puede ser el del parque, se puede hacer ese cultivo, esa siembra de peces. Y sí, es factible. Bien, y para el dengue y para el mosquito, el Aedes aegypti, el que transmite el dengue, ¿también sirve? Porque a veces nos dicen que suelen estar o poner las larvas en recipientes con agua limpia, son intradomiciliarios. ¿Serviría también para terminar con este mosquito? En el caso del Aedes, como vos decís, es una especie más domiciliaria, más, muy urbana, hay diferentes estudios en los que dice que ciertos ambientes urbanos, como pueden ser algún tipo de laguna con ciertas características de agua limpia, de condiciones especiales, puedan desarrollarse Aedes. Entonces, ahí uno podría decir que estas especies de peces puedan estar consumiendo las larvas. Y en el caso de los camarones, también pueden estar consumiendo las larvas y los huevos. Bueno, así que hay chances de que esto, por ejemplo, ya empiece a hacerse en distintas ciudades de la Argentina. ¿Podríamos traerlo a Rosario a esto? Bueno, se podría traer, y uno habla de que sea un control integral de todas las especies. Uno va al parque y en primavera y verano uno quisiese estar en un lugar con menos cantidad de mosquitos. Entonces, uno estaría controlando esos mosquitos también. Lo que uno hace referencia a esto es que es una ayuda. No es que lo vamos a eliminar al mosquito, sino es que vamos a bajar las densidades de las poblaciones. Y por otro lado, también uno dice que no nos olvidemos de todas las indicaciones de los organismos de salud y de ambiente en relación a los controles. Es decir, descacharrar, evitar la acumulación en nuestros domicilios de agua para evitar la proliferación de las larvas de mosquitos. Que si bien con la disminución de la temperatura al adulto no lo vamos a tener, pero las larvas sí las podemos tener en esos ambientes. Bueno, ojalá simplemente porque la verdad que como viene el año lluvioso, húmedo, las condiciones van a seguir. Dicen que el dengue no se va a ir a pesar del invierno, que tendremos que extremar los cuidados, así que todo sirve. Fumigación, descacharrado, repelente, ahora esto nuevo, la novedad, los peces chanchitas para que se coman las larvas. Collins, gracias por la comunicación. Gracias a usted por el interés. Bueno, muchas gracias. Científico del CONICET.